Rocío Sánchez Azuara reacciona a su inesperado despido de Televisa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Rocío Sánchez Azuara es una de las presentadoras más queridas de todo México. Además de que tiene una belleza inigualable, su carácter es único. Sin embargo, su vida ha tenido uno que otro altibajo, y ahora más que Televisa simplemente la despidió, y esta es su reacción. La rubia ha participado en varios proyectos, como Cosas de la Vida y la tercera en Discordia. De hecho, la rubia también participó en algunos proyectos junto a TV Azteca, pero en esa productora ella decidió renunciar. Ella mencionó que fue porque algunos altos mandos la maltrataban. Por lo anterior, vía Instagram, la hoja azul decidió hablar acerca de su vida y de cómo estaban sus proyectos ahora, además de que quiere aclarar todo lo que se ha dicho sobre ella. Rocío confesó que la directora de Unicable se acercó a ella, para decirle que la tercera en Discordia iba a ser cancelada. A pesar de que ella no recibió alguna explicación clara, ella mencionó que la empresa simplemente no tenía algo en contra de ella. De igual manera, ella mencionó que Alexis Núñez no tenía nada que ver con esta noticia. Ella mencionó que no era ni una cosa ni otra, que simplemente las empresas toman decisiones desconocidas para algunos de nosotros, pero que así son las empresas. Es por ejemplo como cuando te cortan y te dicen la típica frase, no eres tú, soy yo. La mujer también comentó que los altos mandos sabían que el programa estaba entre los niveles de rating más altos, así como que ocupaba un buen lugar a nivel internacional. Ella contó que ya tenía otros planes con Televisa, así como contó que ya había renovado su contrato. De igual manera, también habló sobre las personas que han dicho que se encuentra deprimida. De verdad, ella, Rocío, deprimida, es una de las personas más alegres que yo he visto. Siempre la veo con una tremenda sonrisa y una belleza inigualable. La conductora aseguró que después de lo que vivió con su hija, nada puede ser peor que eso. Que la verdad, ese fue un golpe bastante duro. Si no lo sabía, su hija Daniela falleció hace poco a causa de una enfermedad llamada lupus. Esta se la diagnosticaron cuando ella tenía tan solo 12 años. Si te suena por alguna razón la enfermedad lupus, es porque Selena Gomez también sufre de esta. Antes, durante y después de la muerte de Daniela, Rocío ha recibido miles y miles de mensajes positivos por parte de sus seguidores y amigos. La decisión tomada por parte de Televisa la verdad sorprendió a muchos de nosotros, porque obviamente está como que demasiado reciente el tema de su hija, como para que lleguen con otra noticia de decirle, ¿Sabes qué? Pues sorry, te quedaste sin chamba. Al parecer fue Alexis Núñez, el productor de la tercera en Discordia, el que dijo, ¿Sabes qué? Ya hay que pararle. Supuestamente, porque pues obviamente él no va a decir, ¿Saben qué? Si la neta fui yo, échenme la culpa a mí. La verdad es que no. La tercera en Discordia se transmite desde mayo del año pasado. Literal, no tiene ni siquiera un año de estar por unicable. La verdad es que este es un programa bastante interesante, ya que habla de muchos conflictos tanto familiares como de pareja. Gracias a este proyecto, Rocío regresó después de tener unos problemillas por allá y por acá. Y es que tras perder a su hija, Rocío en una entrevista mencionó que el trabajo hacía que ella siguiera adelante. Por eso muchos de sus seguidores se preocuparon, porque ahora no tiene ni a su hija ni su trabajo. Entonces también como que se quedaron, ¿Y ahora qué va a sacar a Rocío adelante? Obviamente sabemos que Rocío es una tremenda mujer y que ella va a poder seguir adelante como si nada. Ahorita que se está anunciando que ya no tiene trabajo, alguna productora le va a volver a llamar, estoy segura. Y es que de hecho, en una reciente entrevista, Rocío mencionó las últimas palabras que intercambió con su hija Daniela, quien falleció a los 31 años de edad. Y es que a 5 meses de haber perdido a su hija y con lágrimas en los ojos, Rocío recordó las últimas palabras que se dijo con Daniela, en una entrevista con Mara Patricia Castañeda. En la entrevista, ella mencionó que entre ella y su hija se decían, quien se vaya primero viene por la otra. Rocío mencionó que esto lo hacía jugando con su hija, simplemente para que no tuviera miedo del más allá. Lo anterior fueron las últimas palabras que mencionó la conductora a su hija. Obviamente las lágrimas en los ojos de Rocío no dejaban de brotar. Después, ella contó cuáles fueron las palabras de Daniela. Ella dijo, tú y yo ya sabemos qué es lo que va a pasar, y nos vamos a ver, pero a ti te falta un chorro. A lo que ella le contestó, quién sabe cuánto me falte, pero recuerda que si está mejor allá que acá, me llevas. Es que imagínense, vamos a ponernos un poquito en su lugar. El simple hecho de que tú estés hablando con tu hija, y que ella sepa que se va a morir, y que tú sepas que se va a morir, ha de ser un sentimiento bastante fuerte. Yo no sé cómo Rocío pudo hablarle a su hija sin que se le cortara la garganta en ese momento. El otro hijo de Rocío, José Luis, no alcanzó a ver a su hermana, pero obviamente no se quedó con las ganas de despedirse de ella. Rocío mencionó que ese día no le habían dicho de que su hija iba a partir exactamente ese día, por lo cual José Luis no alcanzó a llegar, pero obviamente le habló por teléfono a su hermana. Él le dijo, hermana, no me voy a despedir, yo sé que tú vas a seguir aquí, me vas a seguir inspirando, y yo te alcanzo allá. Y es que de acuerdo con el reportero Gabriel Cuevas, Rocío fue despedida por una razón. Él mencionó que al parecer Rocío perdió su empleo gracias a que ella habló mal de los ejecutivos de Televisa. Y es que en una entrevista Rocío simplemente estaba platicando acerca del programa, y ella mencionó, se les van de las manos muchas cosas, y yo soy perfeccionista, no me puedo estar dando esos lujos de cachar cosas que no me están gustando. El reportero señaló que gracias a esta declaración, los ejecutivos de Televisa pues dijeron que, pues la neta como que no estaba bien de que ella hablara mal de su programa. Cabe resaltar que también existe el rumor de que Rocío perdió su empleo gracias a Laura Bozzo, pues muy pronto la presentadora peruana va a estrenar programa con la televisora de San Ángel. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de Rocío Sánchez Azuara? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales, nos vemos muy pronto, bye.